El nuevo plan de empleo, fruto de la buena sintonía entre las tres administraciones, posibilita que 153 personas se incorporen al mundo laboral en Ciudad Real. Esta mañana la alcaldesa de Ciudad Real, el concejal de promoción económica y el director del INPEFE han recibido en el antiguo casino a las 153 personas que gracias al plan de empleo de la Junta de Comunidades, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento se reincorporan al mundo laboral. Un plan de empleo que recoge a más hombres que mujeres y que servirá fundamentalmente para cubrir las tareas de limpieza y mantenimiento. Buenos datos que se reflejan en las palabras de la primera edil Pilar Zamora. Tenemos hoy a 153 personas, de las cuales 102 son hombres, 51 son mujeres, y van a pasar a formar parte de numerosos equipos. Vamos a reforzar sobre todo los equipos de mantenimiento y de limpieza de la ciudad, con operarios, albañiles, operarios de limpieza, y son los principales servicios que se van a reforzar. Sabéis que son plantillas que en el Ayuntamiento están en una situación más complicada y son las que se van a reforzar, pero también vamos a tener ordenanzas, también vamos a tener conserjes, es decir, un abanico amplio. Desde el Ayuntamiento agradecemos a la Junta de Comunidades y a la Diputación el esfuerzo que hacen por la creación de empleo y estos planes de empleo. En el año 2018 han sido más de 200 personas las que han sido contratadas por un importe superior a un millón y medio de euros. La colaboración de las tres administraciones está haciendo posible estos planes de empleo. En lo que llevamos de año se han invertido un millón y medio de euros en planes de empleo. La aportación del Ayuntamiento de Ciudad Real ha sido de 400.000 euros. Pese a que tres sindicatos se han levantado de la mesa de negociación, la alcaldesa de Ciudad Real se mantiene firme en su postura y asegura que el equipo de gobierno está dispuesto a dialogar y que, por lo tanto, los sindicatos tienen carta abierta. Yo entiendo que los sindicatos sigan haciendo sus reivindicaciones. No se levantaron los sindicatos de la mesa de contratación, se levantaron tres sindicatos de la mesa de contratación. Es cierto que son, tanto UGT como comisiones, son los sindicatos mayoritarios en el Ayuntamiento de Ciudad Real, pero desde el equipo de gobierno no damos por rotas las negociaciones. Nosotros vamos a seguir trabajando por las condiciones de los trabajadores de la casa y desde que llegamos al Ayuntamiento de Ciudad Real, uno de los compromisos era negociar el acuerdo marco y se hizo, uno de los compromisos era recuperar la acción social y se hizo y estamos trabajando, sacamos otra vez, hicimos el reglamento de bolsas de trabajo. En este presupuesto va a haber una oferta pública de empleo, por lo tanto, creo que se están dando pasos en positivo. Nosotros no damos por cerradas las negociaciones. Entendemos que ayer no estaban de acuerdo y están en su derecho de protestar o de mostrar su disconformidad, como así lo entiendan y lo hicieron de esta manera. Pero yo llamo a la paciencia. Nosotros tenemos ganas de negociar, ganas de intentar llegar a acuerdos y vamos a seguir trabajando en esta línea.